Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un video diferente. Una querida y muy inteligente doctora me recomendó este juego que yo llamaré Inmunoaventura. Y se trata de construir un sistema inmune virtual y pues hay que proteger al hospedero. Ya lo he estado revisando y pues vamos a ver ahorita el primer nivel, ver de qué se trata y qué información nos proporciona. Y pues va a ser muy valioso para repasar los temas. También decirles que voy a estar traduciendo simultáneamente, entonces no me juzguen si digo algo mal por ahí. Bueno, pues vamos a jugar. Ok, estamos entrando a la parte interna de la piel. Y pues bueno, como sabemos, esto es una barrera. Este muñequito que vemos aquí, este monito, es un macrófago. Hola, pequeño. Macrófago, ahí dice... Los macrófagos son una de las primeras líneas de defensa del sistema inmune innato. Son sentinelas. Macrófagos buscan y detectan por sustancias extrañas en los tejidos, como la piel, tracto gastrointestinal, órganos reproductores y pulmones. Dos son fagocitos profesionales. Los macrófagos limpian detritos celulares, muchos de ellos células muertas, proteínas extracelulares, ingieren microorganismos invasores por un proceso llamado fagocitosis. Aquí que nos dice la fagocitosis. La fagocitosis es un proceso celular activo que culmina con la ingestión de materiales extraños, detritos celulares o organismos invasores. También parte de las células sentinelas son los mastocitos y las células dendríticas. También están distribuidas por las vías de entrada y los diferentes tejidos. Y este grupo de células se encarga de eso, de vigilar cosas extrañas, ya sea microorganismos o el daño que sucede en los tejidos. Y después de eso se activa el sistema inmunitario, primero la inmunidad innata por la respuesta inflamatoria. Vamos a seleccionar el macrófago y todas las partes verdes es hacia donde nos podemos mover. Vamos a moverlo para acá. Conforme nos vamos moviendo, se va viendo el mapa. Y pues aquí hay detritos celulares que tendremos que comer con el macrófago. Vamos a ponerle aquí a activar esta fagocitosis para poderlos comer. Con esto tenemos una pregunta. Esta pregunta es sobre la fagocitosis. Bueno, más que pregunta es información. La fagocitosis es el proceso por el cual los macrófagos y otras células ingieren materiales extraños, detritos y células muertas. Explorar más o conocer más. Este panel tiene una foto de un macrófago comiéndose unas bacterias. Aquí dice que es una bacteria resistente a antibióticos, lo cual es un problema. Hay muchas bacterias que ya están siendo resistentes a los antibióticos que tenemos. Pues eso va a ser un problema a futuro. El siguiente panel dice la fagocitosis. La fagocitosis trae material sólido dentro del sistema inmune para su procesamiento. En ausencia de microbios o infección, los macrófagos funcionan como colectores de basura, ingieren material extraño, detritos celulares. La fagocitosis es un proceso activo que requiere de receptores de fagocitosis, señalización intracelular y rearreglos del citoesqueleto. La fagocitosis de células muertas no causa inflamación o, bueno, respuesta inflamatoria. Pues sí, esto es importante porque el sistema inmunitario no nada más trata de eliminar a los patógenos, sino también tiene muchas funciones del mantenimiento del cuerpo y dentro de estas es eliminar a todas las células muertas. Todo el tiempo se están muriendo células y mismo que se queden ahí flotando. Llegan los macrófagos y las eliminan. Y parte importante de esto es que pueden reconocer justo eso que es propio, por ejemplo, los cuerpos apoptóticos y cuando los fagocitan pues no se produce una respuesta inflamatoria como si lo hacen con los patógenos, precisamente porque distingue entre lo que es propio y lo que es extraño. Lo siguiente, patógenos listillos. Algunas bacterias pueden evadir la fagocitosis expresando proteínas de superficie y polisacáridos que resisten el engolfamiento, o sea, la ingestión. Tip. Consumir detritos celulares va a ayudar a llenar la medición de mejoras. Cuando la medida esté llena hay que darle a mejorar para añadir nuevas acciones y habilidades al sistema inmunitario. Ahí vamos a ganar este power up. ¿Cuál de los siguientes es verdad? A. Los macrófagos deben primero reconocer partes específicas de detritos celulares o microorganismos con sus receptores para poder fagocitarlos o B. Los macrófagos pueden fagocitar cualquier cosa que esté alrededor de los tejidos. Pues, no es la primera, es la primera. Reconocen a través de receptores. Si no tuvieran estos receptores y consumieran cualquier cosa pues sería peligroso porque pudieran consumir algo propio y pues eso dañaría a los tejidos. Impresivo. Muy bien. Sigue. Este macrófago ya no tiene acciones entonces hay que esperar a ver qué pasa. Hay que darle al siguiente turno. empezando el turno 2 vamos a limpiar estos detritos celulares y aquí los está fagocitando. Algo pasa. pues se rompió la barrera de la piel al parecer como con una astilla. Vemos aquí el proceso inflamatorio que ya está empezando. Y tenemos refuerzos tenemos otros macrófagos y pues sí lo que pasa cuando hay algún daño o cuando hay algo extraño pues el sistema inmunitario llama a más células para eso es la respuesta inflamatoria. Entonces pues tenemos aquí el mapa y pues tenemos que ir buscando pues a ver qué nos encontramos ahí no hay nada. Entonces tenemos tenemos diferentes macrófagos a ver vamos a ver con este hay que activar la fagocitosis y vamos a fagocitar este por acá y por aquí hay un aquí hay unos pumps pero no podemos llegar a él a ver acércate más no por aquí nos acercamos este activamos la fagocitosis comemos este de acá y este de acá y se nos abre una mejora vamos a ver de qué se trata detectar los componentes cercanos o adyacentes a los microbios los patrones moleculares asociados a patógenos los pumps son moléculas expresadas por bacterias hongos viruses bueno virus viruses u otros patógenos ellos son detectados por varios tipos de células inmunitarias o bueno por los receptores de diferentes células inmunitarias localizadas en la membrana de las células o de forma intraceular en algunos organelos cómo funcionan cómo los macrófagos reconocen pumps los macrófagos y otros fagocitos tienen diferentes tipos de receptores reconocedores de patrones que pueden detectar cerca de mil diferentes pumps a diferencia de la adaptativa parte del sistema inmunitario la inmunidad innata tiene un número fijo de receptores que reconocen pumps tipos de receptores reconocedores de patrones están los scavengers o también depuradores los receptores tipo toll y otros como los RIG los NOD que son intracelulares y los tipo lectinas que reconocen igual carbohidratos como pudieran ser de los hongos tip busca por detritos que contengan pumps parecen como que tienen piezas de microorganismos en ellos eso significa que cerca debe haber un patógeno muy interesante aquí en este panel tenemos pedazos de microorganismos los receptores y el macrófago detección de pumps tipos de receptores reconocedores de patrones están aquí los scavengers los depuradores que reconocen diferentes estructuras de por ejemplo de bacterias el hipopolisacárido los ácidos teicoicos de bacterias gram positivas gram negativas y los receptores tipo toll que son un poquito más diversos aquí dice que son 10 pero creo que ya definieron por lo menos otros dos y aquí después de reconocer se activan las células y liberan citocinas para empezar la respuesta inmunitaria en este caso la respuesta inflamatoria y algunos de los pumps perdón algunos de los TLR son extraceulares y otros son intraceulares tip cuando un macrófago favocita un microorganismo o detritos que contienen pumps va a brillar su espalda va a brillar esto significa que está listo para ser activado la activación de los macrófagos es mucho más eficiente al encontrar y matar a los microorganismos mejora ok entonces ya podemos fagocitar pumps a lo mejor por eso no podíamos comer aquí anteriormente y también aquí ya se abrió este biodex que nos da información de los pedero aquí habla de las barreras no se los voy a leer para no hacerles spoilers este pero nos dan algo no nos dan nada y acá información este ya lo habíamos visto al inicio del juego muy bien entonces vamos a seguir con este de acá dice que tenemos estamos bajos de acciones este pero podemos aprovechar no ya no ya no podemos mover nada ok siguiente turno pues no hemos encontrado a los patógenos y por eso estamos recibiendo daño pues hay que ir buscando yo me imagino aquí cerca de los pumps pues van a estar los microorganismos podemos utilizar por ejemplo este para ir reforzando alguno de estos dos vamos a acercarlo ya no lo podemos acercar más este de acá a ver que se coma este detrito también por ahí hay pumps lo acercamos por aquí muy bien ya comimos un pump y se nos abre una pregunta earn a power up reconociendo pumps los patrones moleculares asociados a patógenos a diferencia de la inmunidad adaptativa aparte del sistema inmunitario la inmunidad enatea puede reconocer solo una cantidad finita de patrones moleculares como cuantos pumps puede reconocer el sistema inmune innato la otra decía que mil vamos a ponerle mil muy bien todavía a ver este vamos a comer al siguiente pump 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 lo acercamos para acá y se nos acaban los turnos seguimos recibiendo daño empezando el turno cuatro a ver por acá come aquí y tenemos otra mejora activación de macrófagos la activación incrementa la capacidad de los macrófagos para moverse y destruir a los microorganismos si los macrófagos activados aumentan de tamaño de 5 a 10 veces y también sus prolongaciones de membrana y además incrementan el estallido respiratorio y las moléculas para destruir dice los macrófagos que están expuestos a señales como el interferón gamma pues bueno son activados también lo hacen por pumps y los macrófagos activados liberan señales moleculares y tienen una capacidad incrementada para ingerir y matar a los microorganismos como funciona activación de macrófagos los macrófagos pueden activarse de diferentes maneras pero durante la respuesta inmunitaria clásicamente son activados por citocinas como el interferón gamma producido por células nk o por linfocitos t cooperadores 1 los macrófagos también necesitan otra señal usualmente la detección de un pump sí porque el sistema inmunitario no solamente detecta lo extraño sino qué tan peligroso es entonces una combinación de pumps y dumps que los dumps son patrones moleculares asociados a daño pues con eso puede distinguir por ejemplo la microbiota es extraña pero a lo mejor no es muy peligrosa mientras no se salga de control en cambio los patógenos al destruir sí son más peligrosos cuando un pump es detectado vía receptores tipo toll el factor de necrosis tumoral alfa es secretado por los macrófagos de forma autocrina como segunda señal para activarse aquí nos dice tip los macrófagos pueden ser activados después de detectar un pump los macrófagos activados son más eficientes para encontrar y matar microorganismos pero también inflingen daño sobre el hospedero cada turno aquí tenemos un fagocito comiendo unas bacterias y como golpe de realidad la activación de los macrófagos está presente como encendido apagado sin embargo la activación de macrófagos presenta funciones continuas que dependen de una combinación compleja de señales moleculares genes reguladores y otras funciones a veces la activación está descrita como un proceso de tres o cuatro pasos estando en reposo después responsivos o inflamatorios preparados activos o hiperactivos efectos de la activación los macrófagos activados por la vía clásica migran a sitios de inflamación y tienen actividades incrementadas para matar a los microorganismos sin embargo las moléculas y enzimas que liberan también pueden causar inflamación y daño a los tejidos tip los macrófagos deben ser activados para matar a los microorganismos que han fagocitado internal kill upgrade de otra manera el volumen interno se llena y no pueden consumir más microorganismos ok entonces conforme vayamos comiendo cosas pues se van a ir llenando y pues hay que vaciarlos destruyendo a los microorganismos a ver vamos a ganar un power up patógenos listillos algunos patógenos como micobacterium y leishmania pueden prevenir la acción de los macrófagos activados por interferón gamma cuál de las siguientes no está involucrada en la activación de los macrófagos a interferón gamma b células rojas o eritrocitos c factor de necrosis tumoral alfa d linfocitos decoperadores e pumps aquí la única que no es los eritrocitos porque pues los eritrocitos son células propias nada que ver muy bien sigamos entonces aquellos macrófagos que ya hayan comido un pump los podemos activar no me acuerdo cuál este creo que este a ver no este todavía no bueno todo sigue faucitando por acá y ya no tenemos nada más que hacer por acá este come un pump vamos a activar a este macrófago y requiere confirmación ahora ahora vamos a recibir daño también este ya no tiene acciones y vamos a seguir con este este lo podemos activar sí y y ya nos encontramos aquí a las primeras bacterias también tenemos aquí una caja que hacemos primero abrimos la caja o nos comemos a la bueno qué es esto esto es para para tener más acciones a ver abrimos la caja o nos comemos a las bacterias la caja la caja dice crecimiento o nivel de amenaza estos vacilos usualmente viven de forma simbiótica en la piel bueno en la capa externa de la piel cuando entran a los tejidos pueden la barrera puede estar comprometida que es lo que pasó una astilla rompió la barrera y entraron las bacterias resistencia y vulnerabilidades ninguna son susceptibles a la favocitosis y a la destrucción y a los complejos de ataque a la membrana información esta información es sobre los organismos de la microbiota que están en la barrera espera no si quiero ganar un power up donde están los receptores para pumps localizados en las células inmunitarias a en la membrana celular b dentro de vesículas intracelulares como fagosomas y endosomas c en el núcleo y d a y b pues a y b pueden ser extracelulares o intracelulares excelente muy bien entonces a ver vamos a ponerle más acciones a este y nos comemos primero este de acá tenemos una mejora a ver destrucción interna los microorganismos ingeridos destruye los microorganismos ingeridos por fagocitosis después de la fagocitosis los microorganismos contenidos dentro de una vesícula intracelular especializada se llama fagosoma el fagosoma se fusiona con los lisosomas y maduran a un fagolisosoma y los microorganismos son eliminados por enzimas microvisidas y especies reactivas de oxígeno como funcionan tenemos imágenes de los fagolisosomas tenemos enzimas proteolíticas y especies reactivas de oxígeno que son las que van a destruir a los patógenos o bueno generalmente a lo que fagociten lo van a destruir destrucción de microorganismos fagocitados los fagosomas que contienen microorganismos pasan por un proceso de maduración específico como el fagosoma no tiene por sí mismo actividad microvisida se convierten en fagolisosomas bajan su ph tienen enzimas hidrolíticas defensivas otros péptidos bactericidas y moléculas tóxicas o químicos tóxicos que contribuyen a la degradación de los microorganismos internalizados la degradación de los microorganismos dentro de las células se llama xenofagia la moderación del fagosoma es complejo pero bien entendida y la maduración es un proceso que puede ser afectado por los receptores y los microorganismos que estén dentro pues si nos habían mencionado igual en otros paneles que algunas bacterias pueden evadir la fagocitosis ya sea porque la resisten o porque evaden el tráfico o bueno cada una tendrá sus factores de virulencia que pues los hace evadir a la respuesta inmunitaria tip échale un ojo al volumen de los macrófagos la destrucción interna de los microorganismos fagocitados bueno hay que destruirlos conforme se van llenando de otra manera puedes perder tus acciones tratando de fagocitar más mientras el macrófago está lleno ok patógenos listillos algunas bacterias como salmonella tienen mecanismos que interfieren con el tráfico de los favolizosomas y su maduración y pueden sobrevivir dentro de los macrófagos y otros fagocitos cierto mejora bien entonces ya este puede destruir a las bacterias que tengamos dentro todavía tenemos unas por aquí y nos dice que ya ya cumplimos todas las mejoras pero bueno vamos a comer y podemos vaciarlo si ya lo pudimos vaciar otra pregunta patógenos listillos algunas bacterias como salmonella tienen mecanismos que interfieren con el favolizosoma bueno con la maduración del favolizosoma y pueden sobrevivir dentro de los macrófagos y otros fagocitos ¿cuál de las siguientes es verdad a justo como los macrófagos virtuales los macrófagos reales colectan grandes cantidades de microbios se esperan hasta estar llenos para matarlos de una sola vez o b los macrófagos están continuamente fagocitando y destruyendo microorganismos simultáneamente la b impresionante muy bien todavía todavía podemos no le podemos poner más acciones a este ah no sí aquí está más acciones cometer a las bacterias y a ver vamos a moverlo para si encontramos más por acá igual hay pumps a lo mejor hay más microorganismos por allá este no lo podemos mover este de acá ya no lo podemos mover entonces vamos al siguiente turno recibimos un poco más de daño cielos vamos a ver un momento para acá más bacterias comer 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 más comer creo que hay bastantes por acá sigamos comiendo lo podemos vaciar no más acciones este así lo vaciamos y podemos seguir comiendo acércate más y más acciones come y a ver esto de acá que dice creo que esto ya lo habíamos visto y hasta aquí llegamos de este turno si nos quedó aquí una micro colonia de bacterias ya no la podemos comer a ver tenemos unidades sin usar está seguro que ya es terminar el turno no a este come por acá y acércate y pues ahora sí creo que ya no así acá sigue buscando ahora para acá abajo siguiente turno vamos a ver conforme el sistema inmunitario no participa los microorganismos van creciendo y pues van creciendo van colonizando van invadiendo y pues eso se va complicando si tiene factores de violencia pues van evadir a la inmunidad y van a ser resistentes entonces por eso la importancia de reconocerlos rápidamente y eliminarlos y vamos a fagocitar fagocitar terminamos el nivel con 93% 93 mil puntos muy bien felicidades lo logramos me pareció un buen juego la información es bastante acertada bastante correcta nada más que si creo que si se bueno obviamente para terminarlo con el 100% y todas las preguntas buenas si se necesita de conocimiento previo así como que de primera si está un poquito complicado pero vaya no está por lo menos este primer nivel no está imposible vamos a ver las estadísticas del 100% de salud tuvimos 3% de daño causado por los microorganismos y 4% de daño causado por el sistema inmunitario y pues sí digo también parte de los signos clínicos de la enfermedad no necesariamente es este por el daño que producen los microorganismos sino también porque el sistema inmunitario o produce citocinas que son las que son las causantes de la fiebre o de la somnolencia la inapetencia el cuerpo cortado el dolor que tenemos y la otra parte es el daño que produzcan los patógenos 6 turnos duración 32 minutos preguntas encontradas 5 preguntas correctas 5 aquí nos da una gráfica de cómo la salud fue bajando aquí los microorganismos pongo hasta que eventualmente ya los destruimos pams con detritos fagocitados 6 microbios fagocitados 10 macrófagos activados bueno eficiencia de macrófagos activados 100% eficiencia de activación 85% falla en la fagocitosis o destrucción interna 0 esto no sé qué es lo que debimos haber hecho porque si aquí nos dice 4 estrellas pues no lo sé habrá que jugarlo de nuevo para ver cómo conseguimos esta quinta estrella a lo mejor pues mira puede ser por la cantidad de turnos que no sé cómo podemos reducirlos a lo mejor sabiendo exactamente dónde se encuentran los patógenos pero bueno quién sabe y el tiempo a lo mejor el tiempo como me detuve a leer todos los paneles y demás a lo mejor podemos reducir un poco el tiempo jugando otra vez pero bueno eso no importa lo importante es que aprendimos pues bueno espero que les haya gustado cumplimos la misión y esto amerita una celebración vamos a ver si hacemos una serie de estos videos ahí me parece que estos primeros niveles son gratuitos y los siguientes son con pago igual los demás entonces pues bueno si les gusta háganmelo saber de todas formas les recomiendo que lo descarguen y jueguen estos primeros niveles que son gratuitos pues van a repasar y van a aprender mucho ya si les gusta pues verán si compran los siguientes niveles y pues también los de tarea para la próxima semana pues empiecen con el nivel 2 y pues igual haré un video del nivel 2 y lo vamos resolviendo y a ver qué tal nos va bueno pues nos vemos hasta la próxima